Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de OPTC Disculpadme por la inactividad en cuanto a este juego se refiere Pero ya sabéis que tengo muy, muy, muy poquita idea Y en cuanto a tema de guías, pues obviamente aún no os voy a poder traer contenido Porque básicamente hay eventos que no me puedo pasar ni yo Y que ni siquiera yo conozco las mecánicas Este juego aún tiene muchísimas cosas que desconozco Con lo cual, este tipo de contenido, sobre todo el contenido de guías y demás Va a tardar bastante, se va a demorar bastante Hasta que llegue a salir en el canal Sin embargo voy a intentar traer a partir de ahora vídeos de novedades Cositas que vayan saliendo, eventos que vayan saliendo, las misiones que podemos hacer Etcétera, etcétera, etcétera Voy a intentar traeroslo para traeros información al fin y al cabo del juego Y también summons, que sé que es lo que más os gusta Y por norma general también es a mí lo que más me gusta Básicamente, porque tengo muchas ganas de summoner en este juego De hecho, ayer se fue el banner de Thanksgiving El banner en el que estaba Low V3 y ese chopper Que sinceramente me he encantado conseguir a los dos Y me vi muy tentado a tirar la multi de 30 Pero al final me mantuve Al final me mantuve, dije no lo voy a hacer Hay que esperar, hay que tener mente fría Vamos a intentar poner la vista en el aniversario O al menos en esa boa de verano Que no sé cuándo va a llegar Porque yo ya tengo bastante frío Pero espero que llegue pronto Porque me gustaría... Bueno, pronto vamos a esperar un poquito más A ver si podemos juntar unas cuantas gemas más Y asegurarnos al menos una de esas personajes de verano Que son tan, tan, tan bonitos Que vimos el otro día en un directo Pero bueno, como mencionaba Voy a intentar traeros a partir de ahora Vídeos de novedades Es posible que me deje algún detalle Es posible que me deje algo sin mencionar Pero espero que no sea así O sea, espero traeros cada vez vídeos de mejor calidad De One Piece Treasure Cruise Estoy muy enganchado al juego, ya lo sabéis Últimamente no he jugado tanto Porque he tenido bastante lío Sobre todo con otros juegos Que han tenido muchísima caña últimamente Y también con World of Warcraft Que sabéis que ha salido de la expansión hace nada Y obviamente estoy un poco liado Sin embargo, pues no hay día que me salte el login No hay día que no haga las diarias Entonces, pues poco a poco Va aumentando mis gemitas Y es algo que se va anotando Así que nada, gente Vamos con las novedades Tenemos un montón de cosas nuevas en esta actualización Primero vamos a hablar del tema eventos Y es que tenemos dos nuevas islas Donde podemos farmear Si es que aún no sé ni dónde meterme Para hablar de los eventos Pero bueno, tenemos dos nuevas islas En las que farmear dos nuevos personajes Vamos a poder farmear a Moria Que lo tenemos por aquí Y vamos a poder también farmear a Kuma Sinceramente ya sabéis que estoy muy perdido En cuanto a tema de personajes No sé qué es lo que hacen los personajes aún Espero poder en el futuro Traer los análisis de personajes De los personajes de Gran Cruz Iba a decir De OPTC De momento no soy capaz De momento pues obviamente Os podría traer las traducciones y demás Pero no os puedo decir Si son personajes buenos No os puedo decir Si son personajes malos Yo personalmente Intento farmearlos todos Según me ha mencionado Esto es algo que tiene muy bueno este juego Cualquier personaje free to play Que consigas Te va a ser útil para una cosa o para otra Y sobre todo teniendo en cuenta Que la mayoría de estos personajes free to play Acaban siendo busteados En el típico evento del mes Ya sea TM o ya sea Kizuna A mí estos son detalles que me encantan Porque básicamente premian mucho A la gente que juega constantemente Y es algo que me parece Un acierto realmente increíble Por otro lado tendríamos El tema este de la lotería Que sinceramente No sé cómo funciona Pero yo lo estoy tirando todos los días Y no se queda O sea no se queda Porque aquí pone simplemente el boss Y le doy al price Es que no pasa absolutamente nada Pero entiendo que Tenemos una oportunidad De ganar algo No sé si diariamente También nos da una gema Porque eso sí que me he fijado Todos los días Que tiene arriba a la derecha El iconito de las gemas O es que podemos ganar gemas ahí No lo sé Pero bueno También tendríamos una nueva isla Que esto Es como entiendo que se llaman A estos eventos Las islas En la cual tenemos Para farmear Libros De De ultimate De los personajes Cosa que me ha gustado muchísimo Porque sinceramente Me parece un detalle increíble Que se puedan farmear Libros de ultimate De los personajes Que acaben de salir Y es que aquí podemos conseguir Tanto libros De la nueva sugar Como del nuevo smoker A mí esto me parece una locura No sé si vosotros Jugadores de OPTC Estáis acostumbrados a esto Pero a mí me parece Una completa locura O sea literalmente Poder hacerte gratis Sin necesidad de dupes A un personaje 6 de 6 Por así decir Con la ulti al tope La verdad es que me parece Un completo acierto Y me parece una maravilla De verdad Me parece una completa maravilla Obviamente es complicado Los libros de los legends Son bastante complicados De conseguir Pero yo personalmente Pues bueno Voy a intentar conseguirme Los libros de Carrot Que la tengo que subir Y los libros de También obviamente De Bartolomeo y Cavendish Que también lo tengo que subir Sin embargo Teniendo en cuenta Que también hay un multi gratis En el nuevo banner A ver si tenemos suerte Sacamos a uno de los dos Legends nuevos Que personalmente Yo prefiero a smoker Aunque tengo entendido Que sugar es una completa locura Así que cualquiera Que me saliese Sería una maravilla También es cierto Que es bastante complicado Que se acabe ocurriendo Pero bueno Quién sabe Ya sabéis que La legendaria suerte de Kaze Suele estar presente En la mayoría de sitios De este Bueno En la mayoría de banners ¿No gente? Aquí tenemos para probar Los nuevos Sugofest Tenemos el equipo con sugar Con smoker Y también con algunos De los RR Que supuestamente También son nuevos Ya sabéis que De nuevo Voy muy perdido Obviamente no conozco No conozco todas las cartas Que había en el juego Hasta el momento Y también hay que tener en cuenta Que en la JP Este tipo de cartas Pues ya estarían Pero creo que Todos estos RR Que estáis viendo por ahí Los RR Son los RR quits Que serían Tanto el Tanto el Caesar Clown Como Ivankov Como Bonnie Que serían nuevos RR Y que están también Dentro del banner Y que aparecen como Featured Entonces Pues bueno Se pueden probar Y simplemente por hacerte Este evento Vas a conseguir una gemita Que la verdad Es que se agradece bastante Así que a darle caña a gente Y creo que no hay mucho Más que mencionar Porque otra de las cosas Que me gustan Es que los eventos Que son nuevos Siempre te lo aparecen En el botón de check Cosa que es una completa maravilla La verdad Y todo lo demás Que sea farmeable Pues estaría por el resto de sitios De hecho el challenge Esto Aquí no me voy a meter gente En tema de coliseos De coliseos Voy muy perdido No tengo ni idea De como se hacen No salgo en lo que me haya metido aún De hecho los guard challenge Más de lo mismo Me he pasado 5 de 9 Y los difíciles Ni de coña O sea lo he intentado Un par de veces Y me han partido el culo Pero son cosas Que iré viendo poco a poco Pero bueno Relacionados con El evento de Moria Y de Kuma Tenemos misiones nuevas De Chopper Misiones nuevas Las cuales nos van a dar Un total de 5 Rainbow Gems Si no recuerdo mal Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos en especial Y como estáis viendo Por aquí teníamos 3 Por ahí tenemos otras 5 Oye pues tenemos 8 Rainbow Gems Simplemente por completar Las misiones de De Kuma Y de Moria Que imagino que no serán Muy complicadas Así que gente A darle caña A conseguir esas 8 Rainbow Gems Y creo que por aquí No me estaría dejando Absolutamente nada más Hay misiones limitadas Que no tengo completadas Y que no creo que complete Porque la verdad Es que voy bastante perdido Y en el caso De que las vaya completando Pues iremos viendo La verdad es que ahora mismo Pues no tengo ni idea De que es lo que Lo que me puedo encontrar por aquí Estas son del Garp Que imagino que son las Que se van reseteando Que me han dicho que es de ahí ¡No! Que imagino que es de ahí Donde se pueden conseguir La mayoría de gemas Y sí Cambio de día Me da bastante rabia Porque el OPTC Una de las cosas malas que tiene Es que tarda en cargar Como su puñetera madre Pero mientras tanto Os voy comentando cosas Una cosa que me ha llamado Muchísimo la atención Desde que he entrado a jugar Ya sabéis que cambiaron El director del juego Ahora es un señor Llamado Yoshi Y parece ser que van a haber Bastantes cambios O que están habiendo Bastantes cambios Últimamente en el juego Entre ellos Cambios relacionados Con los banners Ya sabéis que una de las cosas Que más me gustaban De este juego Que siempre hacía Incapié Al hablar del OPTC Voy a resetearlo Porque esto ya sabemos Cómo funciona La verdad es que Funciona bastante mal El OPTC Para unas cosas muy bien Pero para otras Pues el tema de las cargas Sobre todo Y cuando hay algún tipo De transición Hay veces que se queda pillado Y no avanza ni para atrás Pero bueno Una de las cosas Que más me gustaba hablar Del OPTC Es que todos los Legends Estaban en todos los banners Que esto es algo Que realmente para la gente Que está empezando a jugar Es muy bueno Porque literalmente En cualquier banner Puedes hacer re-roll Que te puede salir La carta top tier de turno Pero también para la gente Que lleva mucho tiempo jugando Yo creo que es algo negativo Entonces puntos positivos De que haya salido Esta nueva forma de banners Que no sabemos Si se mantendrán Pero últimamente Ya se está repitiendo bastante En los cuales son banners Que únicamente hay 10 Legends Ellos te dijeron 10 Legends Y vas a tener únicamente Esos 10 Legends para tirar Obviamente En el caso de que el banner Sea bueno En el caso de que los banners Tengan muy buenos personajes Como es el caso Del banner de Thanksgiving De la semana pasada En el cual estaba Low V3 Y Shanks Crew Era un banner increíble Para re-rollear Pero también habrá situaciones En los que por ejemplo En el banner actual Que no sé No sé cuáles son Los Legends extras que hay Que a lo mejor No sea tan interesante re-rollear Con lo cual Para una persona Que quiera empezar a jugar Pues a lo mejor No puede tirar a esos banners Para empezar No puede hacer re-roll En esos banners Y más teniendo en cuenta Que en algunos de ellos Tenemos este multi gratis Que es el que os estaba mencionando Que esto Para re-rollear Es una locura Pero por ejemplo En el banner De Thanksgiving En el banner De Low V3 Y en el banner De De Shanks Crew No estaba este multi gratis Con lo cual Pues bueno Tenías que tardar un poquito más Hacerte un par de misiones de historia Para conseguir el multi Y eso ralentiza bastante los re-rolls Sin embargo Como os mencionaba Para la gente que lleve Mucho tiempo jugando Esto es una locura Porque ya puede tirar A lo que necesite Ya no es cuestión de Bueno es que tengo que tirar aquí Porque es que aquí también me puede salir Y bueno Tenemos los típicos dos Legends nuevos Y ya está Y con suerte me sale aquí Ahora no Ahora tendremos 4 o 5 banners Los cuales te saldrán Los personajes que a ti te gustan Y se saldrán esos banners Donde tengas que invertir más gemas Y esto insisto Tiene sus puntos buenos Sus puntos malos Pero yo creo que tiene más puntos buenos Que puntos malos Así que Pues bueno Punto a favor Es algo que me gustaba Al fin y al cabo El hecho de que te pudiese salir Cualquier personaje De cualquier banner Porque era algo que le añadía Esa aleatoriedad Que tanto mola de los gachas Pero bueno No sé si esto se repetirá Si se Si se mantendrá en el tiempo Lo iremos viendo En un futuro Pero bueno Nuevo personaje del PvP Teníamos a Ruchi Hasta hace nada Y ahora podemos conseguir A Blackbird Podemos conseguir a Barba Negra Un nuevo personaje de PvP De nuevo No sé si este personaje es bueno No sé si este personaje es Únicamente decente para PvP Pero básicamente Iremos consiguiendo Tanto personajes De Barba Negra Como Las medallas Las medallas Perdón Los orbes Para hacerle el Limit Drake Así que gente A darle caña al PvP Yo he reconocido Que es un modo de juego Al cual no le estoy dando Prácticamente nada de caña Cosa que debería hacer Únicamente porque Tendría que mejorar La Gather Island Para ir mejorando Los edificios Y así ir consiguiendo Más recursos De forma Prácticamente Totalmente Sin jugar De forma automática Lo cual es una auténtica maravilla Pero bueno Nuevo personaje de PvP Así que a darle caña Y creo que no me lo estoy dejando Absolutamente nada más Me voy a meter en noticias Por si acaso hay algo Que me esté dejando Me gustaría hablar del Sugofest Pero ahora cuando Intentemos tirar Ah sí También han cambiado Los personajes Que se pueden conseguir Por las medallas Preguntaré un poco Por Discord gente Recordad que siempre tenéis El Discord en la descripción Una comunidad increíble En la cual hay gente Que sabe muchísimo Sobre este juego Yo lo que recomendaría Es que os metieseis en el Discord Porque hay gente Que sabe muchísimo Y estoy seguro Que os pueden ayudar un montón Si acabáis de empezar a jugar Pero sí Creo que no me dejo Absolutamente nada más Hay muchas cosas por aquí Que he de reconocer Que no sé qué narices son Lo de los ambush Creo que eran los Eventos que te aparecían De vez en cuando Al terminar una raid Y te permitían conseguir Calaveras Para los personajes Etcétera Aparecía una nueva misión De historia Que como aún no me he terminado De la historia Pues tampoco es que me preocupe En exceso Y también es cierto Que metieron challenges A muchas misiones de historia También Hasta ciertos Hasta cierto punto de la historia Cosa que se agradece Porque son más gemitas Así que creo que no me dejo Nada más gente Creo que no me dejo Nada más Así que sin más Vamos al lío Vamos a lo que importa Que es tirar Que hasta hace nada Estaba bogeado El bazar Así que O sea la taberna Así que esperemos que funcione Pero bueno Tenemos una nueva Medal Exchange Recordad que el Medal Exchange Es básicamente Una tienda En la que tú A dedo Puedes elegir al personaje Que tú quieras Han metido a Kaido Kaido es uno de los personajes Para farmear Que es una completa maravilla Ya sea historia Ya sea otro tipo de cosas Y la verdad es que es una Completa locura Ahora mismo Eh Solo han cambiado a Kaido ¿Verdad? O Kaido ya estaba No, no han cambiado nada Ah no Calla que los cambian mañana Vale Esto lo he visto en el Discord A ver Dadme un segundito Porque voy a miraros Cuáles son los personajes Que van a cambiar mañana Esto no Disculpadme Porque no son estos Los que habían cambiado Digo si esto ya los había visto Hasta el momento Van a poner V2 Nami V2 Ace Bullet Shirahoshi Mancheri Como personajes De 400 De 400 medallas De 250 medallas Zoro V2 Bartolomeo Y Cavendish Que teniendo en cuenta Que dan sus libros Pues bueno Supongo que se agradece Aunque bueno No sé si es una carta Que se recomendaría comprar Katakuri V1 Que creo que este amarillo Es el V2 No lo sé Y Sabu V3 Que tengo entendido Que está bastante decente Como siempre Esto es algo Que yo siempre hablo De memoria Y por lo que he podido escuchar Sabéis que no conozco Las mecánicas De la mayoría de los personajes Y como personajes De 150 medallas Tendríamos a Boa V2 Si está potente Igual me planteo Hasta comprármela No, no Kaze No deberías hacer eso Me da igual Yo vengo a este juego A coleccionar Baggy Que si es el Baggy Que yo tengo entendido Puede ser un Baggy Que os puede venir muy bien A prácticamente todos Que sería el Baggy El Baggy Int Y luego tendríamos A Barba Negra V1 Y a Mihawk V1 Si es el Baggy Que yo pienso Es que creo que Baggy Legend Solo hay uno Será este Es que si es este Es una completa locura Porque su habilidad De capitán Te permite conseguir Un drop extra Cuando Cuando haces un Cuando haces una isla Y esto es una completa locura Para farmear Si tenéis Equipos suficientemente potentes Pero bueno Vamos al lío De nuevo No sé Que Legends hay aquí No tengo ni idea Pero yo lo que quiero Es a Smoker Es uno de mis personajes Favoritos de One Piece Así que a ver si tenemos suerte Vamos a tirar este Red Recruit Un Multigratis Por la cara Y no sé si Recomendaría tirar Yo aquí ya No soy ningún experto Gente No tengo ni idea ¡OJO! Tenemos estrellitas Tenemos el Umirresha Tenemos el barquito Puede ser muy bonito esto Gente A ver si tenemos suerte Y cuando tiremos por abajo Salen esas estrellitas rojas Que tan bonitas son Vale No hay No hay aún Legend garantizado Pero bueno Hay cositas por el mapa Pueden ocurrir cosas Iremos viendo Uno Dame un Legend Dame un Legend Bro Un Legend Recordad que solo hay 10 Es que solo hay 10 Legends Es que Hay muy buenas posibilidades De que te toque Es que es un Multigratis Primero Vamos consiguiendo medallas Totalmente gratis Joder Por favor Dame a Smoker Tío Smoker o Sugar Es una completa locura No sé el resto de Legends Que hay dentro del banner Espero que Que no haya ningún personaje Que me pueda salir dupe Me dolería muchísimo Pero bueno Un solo Legend Yo soy muy feliz La verdad Un solo Legend Yo soy muy feliz Este marco No sé si es el rojo No, este es un marco amarillo Vale Pues este no lo tenía Perfecto Este creo que tampoco lo tenía No tengo ni idea de quién es Vale, pues sí que lo tenía Lo olvidamos Este usó Pues bueno Chinchul Un Legend, gente Buah Un Legend Así trae también Uno de los nuevos Red Recruits Que estaría bastante bien De los Red Recruits Nuevos Supongo que El que más me gustaría sacar Sería Caesar Caesar me gustaría mucho No sé si porque es bueno No sé si porque tal Pero Es de los tres que hay Pues bueno Creo que no tengo ningún Caesar Por ahí Me gustaría sacarlo Como me gusta Tashiki Me encanta Va, que está aquí Dámelo Vamos a poner el favorito Que no lo tenía ¿Cuántas veces Tengo esta carta, gente? Creo que tengo ya A ver Se lo tiraré a Rayleigh Seguramente Se lo tiraré a Rayleigh Seguramente A ver si tenemos suerte Con el último Poster No tenemos suerte Pero bueno Tampoco pasa nada Y esta carta Que creo que no la tenía Creo que no Vamos a ponerla en favoritos Por si acaso Pero bueno Un único Sugorrer Que precisamente es Como os había mencionado Digo no quiero dupes No quiero dupes Tal pues toma dupe Y más teniendo en cuenta Que precisamente Tengo a A ese Aokiji tres veces Pues bueno Serán puntos para Rayleigh Serán esos 5.000 puntos Para Rayleigh Que en algún momento Me vendrán bien Un Legend No me puedo quejar, gente Y es un multigratis Así que es imposible quejarse Estaría fe Nada más Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Intentaré traer vídeos de OPTC Más a menudo Pero Traigo lo que puedo Traigo lo poco Que os puedo traer Porque aún me faltan Muchas cosas que aprender Así que Poquito a poco, gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que si os gusta El contenido de OPTC No dudéis en darle Un pedazo de like Comentar en el vídeo Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Así como suscribiros Si no estáis suscritos al canal Si queréis más OPTC Pues dependiendo De la cantidad de likes Y demás Pues bueno Es posible que me esfuerce En entraros a alguna que otra guía Algún que otro análisis De los personajes Que vayan aprendiendo Como van Para bueno Para Sin más Agradecer el apoyo Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!